Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez, la que les trae el chismecito calientito casi todos los días. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse de estos casos tan espantosos que de repente encontramos en la naturaleza de los infieles. Vamos a conocerlo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy inventos. Un gusto. ¿De verdad? ¿Es en serio? Sí. ¿Qué han nacido aquí? ¡Qué bonito vestido! Muy sexy, muy coqueta. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Qué gusto? A ver, dile a ti. Celeste. El que quiera azul celeste. Celeste, ¿no? ¿Y a poco así te cuesta? Pues sí, claro. Como todo proceso, tiene su costo. ¿Cómo te llamas tú? Orlando. Mucho gusto. Orlando. Oigan, ¿y son pareja? Pues sí. Amiga, ¿y tú que eres fan? Ay, no lo puedo creer. ¿Alguna vez te llegaste a preguntar en algún momento de decir así de si me encuentran con mi pareja? ¿Juego? ¿No juego? ¿Descubro? ¿No descubro? Bueno, es que ella, la verdad, es súper fan de tu trabajo. Se la pasa viendo tus videos y así, en serio. ¡Hala! ¡Qué emoción! Ya espérate de ahí. No creo que pase. ¿Y qué se siente? Porque ahorita te sal... Mándate un saludo. ¡Ah! Para que ya que lo veas. ¡Qué momento! Nunca pensamos que se vea realidad. ¿Por qué, Orlando? O sea, ¿tú también lo aspirabas? O sea, sí fue algo así que... No, pero yo decía, wow, esos chavos, ¿no? Que de repente son así, tranqui, en un día casual, normal y pum, de la nada les llega. Y pues tienen que interactuar y darle. Es como, eso no creo que pase. Nunca nos va a pasar. O sea, no. Es súper incrédulo. Ay, no, le dije, sí, puede pasar. ¡Wow! No lo puedo creer, ¿eh? No me lo creo, de verdad. ¿Qué tal? ¿Y qué onda? ¿Qué opinan? Pues... A mí me parece súper divertido. Sí, ¿verdad? Es algo intrépido, curioso. Sí, es divertido y pues por una parte igual que premies, ¿no? La fidelidad está genial eso, ¿no? Que se apoye realmente a los caballeros, ¿no? Y que no haya... ¿Como tú? Claro, claro, por supuesto. O sea, Orlando es una persona fiel. Claro, fiel, honrada, caballerosa, respetuosa. Ahí vemos. Bueno, como si vieron, ¿verdad? No sé. Sí, la verdad es así. Acá, uno luego se echa flores de más. O sea, sí, amigo, le está inventando. Exacto. Dinos. Sí, sí, pero a veces... Parte sí, parte no. A veces se pone en plan, pero bueno. Tengo mi carácter también. Claro, ¿qué signos son? Híjole. 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 Libra, equilibrio. Claro, equilibrarlo. Ok, interesante. Oigan, ¿y qué? ¿Les pregunto o ya lo sacan? ¿Qué? ¿Cómo qué? No, qué pasó, ¿no? Ay, el celular. Ah, sí, sí, también le hicimos el celular. Ay, qué cochino, mira, mira. No, 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 sí. Qué temor, o sea, yo te voy a caer. Ay, a ver, no lo tienes bien educado. No, 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 no. Oigan, pues, ¿qué? Les ofrezco 500 pesos a cada uno a cambio de que intenten pasar la prueba de la fidelidad. Orlando y Celeste, ¿con quién comenzamos? A violar y las damas primero, ¿no? Ustedes lo deciden. Todas las damas. Yo no tengo problema. Muy bien. Ay, Celeste, qué emoción. Vamos a iniciar con las... Amiga, ¿apoco tienes only o qué? No, 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 no. Y esas fotos todas... Ni yo las conocí, ¿no? Que no te tomabas. Ay, sí que no. No he visto ninguna yo, ¿eh? Solo te la filmando a ti. Bueno, a veces no. Muy a veces, sí, sí. A veces no. ¿Esas fotos quién te las toma? Él. ¿Sí? O sea, eres de esos novios que siempre las tomas de fotos a la gente. ¿Tú también le tomas fotos a él, amiga? Claro, que sí, 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 sí. Ay, amiga, o sea, estas. ¿Qué onda con esto? Ay, ¿cuál es? Ay, Dios mío, no. Oye, ¿en qué? ¿Qué onda, eh? Me las mandaste a mí, ¿verdad? No, no lo puedo creer. Sí, obvio. ¿Y por qué tienes maquillaje, amiga? Ay, ya, díjeme, Kiki. Ay, sí, fue para algo. Ay, no, en el hotel, en el espejo, en el techo. Ya los escondiste. Ah, pero estaban juntos. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Ay, ese como ella empezó a negarlo, yo dije, no, ya. Pero las otras sí me sacaron de onda, ¿eh? Porque como que no las había visto y dije, ahora, ¿qué es eso? Amiga, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Las otras sí, eso sí, confirmo, súper confirmo. Pero ya no sé. Este eres tú. Sí. ¿Y por qué te tomas fotos ahí, amiga? No, es cierto, ahí no es cierto. Es que no me hacía caso ya. O sea, el ángulo de que así, ¿sabes? O sea, súper... No sé si se lo imaginan. Yo, yo, súper exhibida. Christian, ¿quién es? Ay, es alguien que siempre me habla y me habla, pero no. Bueno, pero a esa persona que te habla y te habla tú en algún momento la aceptaste. O tú abriste pie a la combinación, ¿no? No, pero o sea, ella lo aceptó en Facebook. Ella aceptó que fueran amigos, que él pudiera ver las cosas que ella publica, las fotos que ella sube. ¿Tú lo decidiste? Sí, pues es que no pensé que fuera a ser tan... Como tan... Es que a veces estoy trabajando. Bueno, ya viste que es tan... Tan tan. Porque no lo bloqueas. Hazte un poquito con acá con ella, porque luego dicen que yo los separo y... Ay, no. Sí, no, no. No pasa nada. Moreno, ¿quién es? Ay, el moreno. Moreno, ahora qué... ¿A poco la tiene morena? Obvio, sí. No, no, no. Es porque tengo un par de ventajos. Alejandro. Yo no tengo nada así como güerita o algo así, ¿no? ¿Quién es Alejandro? Ese mira, es boxeador y todo. Y que te agarrara madrazos. No, pues... No, no me dejo, la verdad. ¿Qué haces si alguien llega y te dice él? Ahorita te quiero tumbar a la Celeste. Qué perro, perro. Se me va a preguntar si es boxeador, pero no me rajo. O sea, como va a perro... Aunque sea boxeador, le entras. Híjole, o sea, igual eso me lo voy a descontar, pero limpio no se va a ir. Y sin la chica. O sea, ¿tú crees que ganarías en una pelea con el amor de Celeste? Ah, sí, por ella sí. No importa si sea boxeador, sea acá. Yo me rifo por ella. Eso, muy bien. ¿Quién es Oeset? Sí, aburrís, ni me pelas. Te estoy marcando, me agarro el agua. No, que no lo ves con nadie por teléfono. Sí, le hice que doy las clases de baile y así. Dicen que los bailarines son bien infieles, ¿eh? Pues igual. Con eso de que se andan rozando siempre cuerpo con cuerpo. Ahora no me da por espina al vato. Y sudan y se huelen ahí las perrojonas, la progesterona en el aire. Voy a clases de style dance con él. ¿Y quién te gusta? ¿Cómo se llama el que te gusta? Orlando. O sea, hello. ¿A poco hay otro Orlando en el baile? No. No, no, no. Pero el del baile, ¿cómo se llama el que te gusta? ¿Siempre hay alguien que te gusta? Siempre cuando uno va... Siempre que estás en un salón, en un taller, hay alguien. O que le llame la atención. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? El coach, el mismo Oliver, de seguro. Estoy enfocada en otras cosas. Marco, ¿quién es? Solo voy a hacer ejercicio. A ver, ¿quién es? Ah, ya. Es un maestro de la escuela. Hay de cierto. Ah, ¿y te hablas con tus maestros de la escuela? ¿Tú sabías que tenía estas conversaciones? Pues medio que me contaba. No, pero no me deja verlas. Omar Negreños, ¿quién es? Ah, es un amigo. Es un amigo igual. ¿Dónde? De... Del trabajo. Rigo. Estas son para ti. Ay, este Rigo es una tía. Mandando violines. Siempre intento aceptar amigos como para... O sea, ¿te gusta aceptar amigos en Facebook para que te elogien, para que te comenten? Para que te digan que eres hermosa, para que te deseen bonitos pensamientos. No, no, fíjate que tenía mucho que no aceptaba porque siempre es como que incómodo a veces. Porque yo trato de tener una amistad y... Soy una puta inmigente. Ay, amiga, los hombres no están buscando una amistad. No, definitivamente no. Sí, luego los que te hablan ahí en la madrugadita también, no creo que también busquen acá. Ah, te hablan en la madrugadita. Ay, no. ¿Quién te manda mensajes en la madrugadita? Mi hermano. Ajá, ella es. Ay, amiga. Hola, suya hermana. Ella es con flor. Lilibet, ¿quién es? Es una amiga. Igualmente preciosa. Bonita noche, hermosa. Muñeca hermosa. ¿Me gustan las mujeres? No. Me gusta aceptar que son hermosas y así. Y si algún día tuvieras la oportunidad. Ay, Karen. ¿Cómo estás preciosa, ser de luz? Es que eres un salón. ¿Te hablas también a ti? ¿Te dices precioso ser de luz? No. ¿No eres un precioso ser de luz? Ya sabía, no, eh? Pero antes me decía, solía, solía decirme. Pero es que las cosas han cambiado un poco. Bella, te amo, bebé, te amo. ¿Eres una chica o qué? Guapísima, como siempre. Ah, bueno, bueno. Es que le ponen un tono de rarillas ella. Karen, ¿quién es Karen? Ya quiero, bebé. Claro, con gusto. Ay, es que hace tatuajes. Hace tatuajes. Claro, ¿no? Suena muy raro, la neta, ¿no? Sí, es que me hagan con el tonito así. Sospechoso tu huella. A ver. Es que llegamos con un acuerdo igual, ¿no? Para no estar invadiendo nuestras privacidades. Bueno, a él se le ocurrió la grandísima idea de que para no invadir nuestras privacidades pusiéramos nuestra huella y que no iba a haber ningún problema. ¿Acepté? Como una prueba ciega, pero a felicidad. O sea, a ver, tú tienes la huella en su celular y viceversa. No, no la tenemos. Pero si, por ejemplo, ella me dice, oye, quiero ver tu teléfono así, pero lo tengo que desbloquear yo. A veces que ella lo agarraba, yo estaba durmiendo o otras cosas, y lo agarraba y cuando yo volteo, yo estaba viendo mis cosas. Ahora, ¿qué he hecho? ¿Qué pasó? Lo que la privacidad era... Puedo explicarlo. Ok. Por eso. O sea, es como que desbloquéamelo y lo tiene que hacer sí o sí. Ah, sí, porque si no, se empieza a poner nervioso, es como de ahí, ¿qué pedo? Cuando yo sea presidenta de la nación, voy a proponer o estipular si claro, de que tenga que tener la huella. No, que sí la tenga Shinsuke. No, pero ¿sabes? Sí está padre eso. Me gusta como la veracidad y el... A ver, sí lo voy a revisar. ¿Qué pedo? Desbloquéalo. No, es como que me voy a esconder. Ah, vale. Aunque, ¿sabes? Últimamente, él no quería que le revisara su celular. Bueno, en los últimos días no sé. Yo sentía que lo era compulsivo, luego no tenía nada y estaba buscando, buscando algo, y luego te encuentras, ¿no? Pero aparte, o sea, no, no hay nada, ¿no? Pero así como que era compulsivo. Hasta dar con algo, o sea, una foto, X cosa, ¿no? ¿Qué será que dejemos los problemas atrás? Tener una cita linda. ¿A poco sí tiene muchos problemas? Es que hemos tenido unos días un poco... Ah, sí, sí, en la verdad. Un poco pesadones, pero yo creo que se puede arreglar. Sí, de hecho, toda la tarde de hoy la destinamos para salir a pasear, a platicar, ¿no? Como acá, reencontrarnos, porque hemos estado pasando unos días difíciles, pero ahí vamos. Te ves. Y le debes dinero a su papá. Ay, no, que yo sepa, ya se lo entregué, ya se lo pagué, que yo sepa. Ah, fue lo de ayer. Ajá, si me pide un favor, un favor. Nada más un paro y se lo devolví, pero no, yo casi no acostumbro a pedir. Emilio, ¿quién es? Es un amigo. Azulita hermosa. ¿Y por qué te dice Azulita, Cuitupina? Es que como me llamo Celeste, me dice Azulita. Así te decía yo también primero, así te acuerdas. ¡Ay, no más! Yo empecé a decir Azulita. Pero ya no me dices así. Ah, porque ahora te digo, amor, rorita, acá, estás acá, cariñito. O sea, la Azulita. Yo no le veo nada de malo a eso. Qué gusto leerte. Sabes que mi rutina no cambia. Pero ese Emilio es el pintorcito ese, ¿verdad? Es que ya había tenido ahí un disgustillo y según que ya no hablaban. Pero con nuestra fotito en mi escritorio, para que la vea y me ponga de buenas. Ya ni yo, que la mandé a imprimir, ¿o qué pedo? ¿Qué hiciste con nuestra foto? Seguro la quitaste. ¿Qué foto? No, que no se tomaban fotos, que además era por trabajo. No, Emiliano, no me gustó cómo salí en esa foto y no quiero que se presten malas interpretaciones. Ay, pues, ¿cómo salieron? ¿Qué pedo, eh? ¿Salieron así o qué madre? Tú te vas, me dejas ahí sola en el instituto. Incluso le dice que para no tener problemas con Orgis, supongo que eres tú. Sí, pues, mamá. El perro sabe, sabe. Sabe, sabe. Ah, pero me lo voy a topar un día. No, no, no. Si saliste preciosa. No hay foto en la que salga, despega. Sí, es de acá, bien, piche. Elogiador, ya me la sé, ya me la sé. ¿Por qué malas interpretaciones? Si solo somos amigos. Sí, solamente, exacto. Yo le especifico. Amigos que se quieren mucho. ¿A poco sí se quieren mucho? Sí, yo lo aprecio demasiado. Yo también quiero a mis amigas, ¿no? Yo lo aprecio demasiado. Hasta ahí. Demasiado. Ya, hizo énfasis, ¿no? Sabes que te adoro. ¿Qué pedo era? Yo haría todo por ti. No mames. ¿Le dijo ella? ¿Le dijo él o él? No, él a ella. No, él a ella. Pero sí, amigos somos hasta que usted quiera cambiar ese estatus. A mí ella sí me limita con cómo le hablan a las chicas o así. Pero chica, yo también. Yo lo bloqueaba, Emilio. Sí, de por sí es medio cabroncín, ¿eh? O sea, ya le he puesto aquí como la pauta. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que contesta ella. No es cierto. En vez de decirle, hey, quieto, le dice, también te adoro, Emi. No digas tú ya como amigos. O sea, cualquiera se la traga, ¿no manches? Me hace bastante bien siempre platicar contigo. Siempre estás cuando te necesito. Y por ello, tú estás en lugar especial en mi vida. A mí sí me limita, si no me lo mismo. No. ¿Quieres que lea esto? Porque eso a lo mejor puede costar tu relación. Ay, no, no es cierto. ¿Por aquí venimos? Primero escucha lo que va a decir. ¿Quieres que lo diga? Pues sí, sí, me entiendo. Pero te va a doler. ¿Puedo entregarme teléfono ya o puedes seguir hasta las últimas? A ver, corazón de hierro acá. Yo estoy segura que no hice nada malo. Dice, a veces desearía que Orlando fuera como tú. Ah, no más. Pues es que en los últimos días. Me dice amigo, me dice amigo. En los últimos días, ¿cómo te comportas? Sí, pero pues no manches. Para que le vayas a decir otro cap. Últimamente todo está en caos. Pues porque, hijo, él tiene bastantes atenciones y tú simplemente te vas, te vas y ya. Tengo cosas que hacer, trabajo. Eres perfecta, hermosa, increíble y cualquier hombre sería afortunado de estar contigo. Pero ni siquiera le doy entrada. No le doy entrada ni nada. O sea, tú me dijiste que ya nos hablaba. ¿Qué haría sin ti en estos momentos de mi vida? O sea, sin Emilia te sientes perdida. Pues porque últimamente las cosas no están muy bien con él. Pero hasta ahí, o sea, no llega más. ¿Por qué no me fuiste directa desde un principio? O sea, a lo mejor no es nada así tan grave todavía, ¿verdad? Y te tiene dos sorpresas. ¿Qué va a llegar con el p*** envuelto? No, no tengo idea, pero solamente... Pero te emociona que tenga dos sorpresas para mí. Es que a mí me decían que ya no hablaban tanto y mucho menos así. De hecho, en esa conversación... Ya no le iba a hablar, pero tú también sigues con lo de tus amigas. O sea, tú también sigues con lo de tus amigas. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Y Felipe quién es? Ay, estoy en la nueva universidad. Yo no lo colombro, yo no lo colombro. Pues dime una buenas noches, con gusto, donde quieras. ¿Qué pedo? ¿De quién? ¿Qué? No inventes. Ah, mamá, mira, yo conozco a mí, son unos chavos así que le dan a todo, aunque sean gays. Félix Doc, ¿quién es? Ay, es un doctor. ¿Eh? ¿A un doctor? ¿Qué pedo? Ay, sí me siento mal, voy con el doctor. No le presto nada a él, ni nada. O sea, solo son como que a sus eventos, porque él tiene algo... ¿Qué eventos? Félix, el de los viajes. Ay, ¿por qué no me hayas llevado? ¿No me invitas también? Ay, ¿cómo no? Siempre te llevo. Ay, ya tiene un chingo de tiempo. Nunca quieres tiempo, nunca quieres, nunca puedes. No te desporto, tú te enojas, es muy tonto que te enojes. ¿Te das, da? Te la llevo. Vente eso, o sea, ve cuánta gente ya se juntó. Ay, poquita amiga, no, hemos estado peores. No, ni nada de cosas, no me enojes. Ay, amiga, sí que es infiel. Hacemos entrega de tu celular y de tus 500 pesos. ¿Qué se siente? A verte igual. O sea, pero no cuenta con el celular. ¿Qué dice el público? ¿Que era fiel o infiel? Fiel, no, claro. Como que ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, una bella. Mira, la gente ahorita saca el celular. ¡Saca el celular! Pero antes no fue. Pero no le muevas nada. No, 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 a ver, pues ya quería tomar una foto, pero a ver, a ver, pues dale. A ver, pues, una foto, pues. ¿Qué dice? Por si se daña la relación, tener la foto. Ajá, los tres, los tres, antes. Yo también estoy pensando eso. Por si las dudas. Sí, me quedé el recuerdo. Claro. No, no es cierto. Mira, es que esas bromas duelen. ¿Qué onda, sí? Pero, ay, tú también, amigo. Sí, chile. También te adoro, Emi. Qué guapo que lo reconoces. Hazme tuyo. Pues, sí, ese es el subtexto. Ese es el subtexto, amiga. También te adoro, Emi. Pero igual, Emi, estoy limpio. Consigo que soy limpio. ¿Quién es ella? Eres tú. Sí, claro. Ya le digo que yo soy de los dos de acá. Bueno, obviamente, sabes, me sorprende que tu celular no tenga casi fotos con él, pero él tenga su celular lleno de fotos conmigo. Y ella decía que era el revés. Ella decía que no, que yo no tenía nada. Antes yo tenía mi vida igual, pero... Aquí los tiempos han cambiado y ya lo borro y todo. Acción, reacción, sí. Acción, reacción. Y yo más... Tú de perrito. Ay, ay, ay. Yo estaba viendo a mi la cita. Estaba distraída. No pienso que si en esa momento llegué y dije, wow. No. No es cierto, no es cierto. Era la gatita. Ok. Ay, amiga. Este es el celular de una persona enamorada, ¿no? Que tú... Ay. No, te cuento a ver. Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ay, amiga. Es gatita. Ok. Y si se llegaran a separar, ¿quién se queda con la gata? Ay, ella. Ella es su mamá y yo soy el papá de Optima. Oh, sí. Sí, yo la tengo desde 17 años. Mira, si están las fotos aquí de ella. Sí, entonces eran... Mira, andaban inventados y se las mandó a él. No, ves que no alcanzé a ver bien. No sé. Ay, no. Perdón, perdón. Discúlpame. Discúlpame, discúlpame. No voy a la pasada. Vamos a ver ahora en Instagram. Vamos a ver a quién... Ay, me tiene tu huella. Sí, ella ya sabe. A quién sigue. Yo ni en Instagram no tenía huella. Ah, más de claro. Ya. O sea, para empezar, puras chicas. Mira, lo abro y me salen unas teiboleras. El Instagram es muy agresivo. No es cierto. Al mero inicio. El Instagram de por sí te saca de onda así de repente. Bueno, en su defensa puedo decir que lo subió a Snoop Dogg. Ajá, exactamente. Aparte, se casas a azotar. El que se está azotando eres tú. Grecia, ¿quién es? Ay, es la novia de uno de mis camaradas. Ah, no esté pulineando a tus camaradas. No, no, no. Una vez salimos acá y ella es maestra de baile. Y coincidimos en una historia y nos se quitó. Aparecía ahí en su conversación, en su foto. Pero nada más. Dania, ¿quién es? Ah, mi prima. Sí, bebé, ya sabes. Es que nos hablamos de cariño. Cuando gustes. ¿A poco es de Monterrey, tu primo? No, no, bueno, fuera, no es cierto. No, 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 estamos aquí a la familia. Creo que bueno fue, cariño. No es cierto. Preciosa, prima divina. Ay, prima divina. Es que sí nos hablábamos de cariño. Es que sí, sí. Como que tenemos... Hola, bebé, buenas tardes. ¿Por qué lo leas así? Es que suena como que se presta para otra cosa. Hola, bebé, gracias. Te mando un abrazo. Sangre. Ya dijiste, y Changuito tapándose la boca. ¿Ya dijiste qué? Ah, es como que a lo mejor no te acuerdo para algo. Ya estás avisado. Como que iba a llegar a su casa y así, pero ahí van a estar mis tías y todo. Mis primos igual, iban a ver una película. Ah, ¿quién no dice nada de los tíos? Le dices, hola, claro, bebé, aunque ya ni hables. Hola, nene, el que no me habla es otro. Güey, esas no son conversaciones con un primo, güey. No, pero es una prima, o sea, de cariño, o sea, neta. ¿La conoces? ¿Conoces a las tías? O esas gente que dice, ay, es mi prima y nada, que es la amante. Sí, eso. Una vez hablamos, se chiveaba porque nos hablábamos así y me dijo, no, me pido. Le dije, bueno. Te entiendo, bebé, si no puedes, no te preocupes. Y de la apuesta la podemos retomar. Ah, sí, es que una apuesta creo que de un partido de fútbol o algo así. ¿No? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Te pasas hermosa. Y no se vale porque hay algo curioso con la apuesta. ¿Cuál es lo curioso? Ahorita te llamo, baby. Ah, creo que perdimos, alguien de los dos perdió anticipadamente o algo así. O ya no se iba a hacer. O ya tiene rato, igual. Sí, bueno, porque además era como director ayer en el último ensayo que todavía nos falta y la presentación es... Ah, y profesional, todo aquí trabajo, acá. Ya sabes que sí, hermosa. ¡Ay, no! Esta conversación con la prima, no, no, no. ¿De verdad? Ay, no, bye. No, no, no. ¡Ay, no! Hasta ya me dio cosa. ¡Qué es normal! No es normal. Ay, en Monterrey, sí. ¿Qué onda, perdida? Ah, bueno, nos pusimos así tampoco, ¿eh? Sonia, ¿quién es? Ah, igual, es la novia de mejoramente una de mis mejores camaradas. ¡Ay, muero chapulín! ¡No, me dijo que... ¡Equiquetándose en historias! Si nos teníamos todos juntos siempre, los cuatro, los cinco. No lo defiendas, amiga. Nada más para que se nos olvide lo de... También te adoro, Emi. Es cierto, no se olvidan, no se olvidan. No, no, no. Team de cracks, ¿quién está en este grupo? Ah, unos camaradas, acá, un peluquero. Nos las dábamos mutuamente. ¡Ay, qué pasó! ¿Aquí dice? ¿Por qué tus amigos te mandan esos links? ¡Eres mi peluquero! Pero como al de al lado, o al de enfrente. No, 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 pues sí, con ellos juego videojuegos, me corto el cabello, y acá, y luego jugamos acá. Sí, güey, y a ambos planes les traigo ganas. No, pero son planes de ir a jugar, de ir a echar una chela, neta. Jugar videojuegos, de verdad, todo sano acá. ¿Tiene años que no voy al billar o con Doña Sexy? ¿Quién es Doña Sexy? Una señora con la que va a jugar Xbox. O sea, no la conoces. O sea, y te vas más con la señora. Sí. Y la señora así de que es súper sexy. Ay, no. No, es que se llama sexy, pero los niños malosos le dicen sexy. Pero todo tranquilo. Ya sabes cómo son los hombres tantos. Me encanta cuando la pareja puede responder porque tiene el conocimiento. Sí, sí. La información es poder. Ya, tengo un ratito juntos y todo chido, sí. Nomás respira. Sí, sí, es que estamos colocando aquí. Ok. ¿Quién es el patiel? Un camarada que acá luego le da por jotear. Ya van varias veces que te nos escapas. ¿A dónde te vas cuando se vives con los amigos? No, no, es que siempre dice que vayamos a echar cotorra a su casa o algo. Acá, tranqui, y pues ya les quedo mal por responsabilidades, obviamente. Cuñiz, ¿quién es? Ah, pues justamente el chavo de hace rato que salió a mis ñados de la foto, de la gordita. Daniel. Hola, ok. Suegrito, ¿quién es tu papá? Ah, sí, su papi. Vamos a ver cómo se lleva con el suegro. Es que borró, se borraron las conversiones. Te amo, qué bueno estuvo lo de anoche. Oye, ¿qué pasó? No, no, vete, broma. Chale. ¿Qué pasó, eh? Gracias por entenderme, Don Chino. Buenas noches. Carne molida, carne molida enchilada. Ah, es una analista de manado. Y tomate. Yo solo venía a ver a su hija. Don Chino, buenas noches. Sí, sí. Ok. Sí, todo tranqui. Don Chino. Cristóbal, profa Julia. ¿Por qué te vas con la profesora, ni chaco chino? No, no, ¿qué pasa? Ella es mi maestra de prácticas. ¿De prácticas qué? Estoy en prácticas profesionales. Estoy terminando mi licenciatura y ella es mi coordinadora. Entonces, me manda trabajo y así. Quisiera hacer unas tomas previas y familiarizarme un poco con el instrumento. Estamos hablando de una cámara, claramente. Marianita, ¿quién es? Este, una compañera de la universidad. Me lele la panza. ¿No, que ya no le hablabas? Te extraño muchito, muchito. ¿Cómo que te extraño muchito, muchito? Creo que no voy a ir a la uni hoy. Si voy, sería solo para verte. Tú dijiste que ya no le hablabas. ¿Y por qué te dice que lele la panza? Además, tú dijiste que ya no le hablabas. Aguanta, aguanta, aguanta. No te enciendas, tranquilo. ¿Puedes explicar? Es que sí, como que nos distanciamos. O sea, es una compañía de prácticas y pues estamos trabajando juntos. Entonces, nos empezamos a llevar. Ah, y se fueron a comer tacos juntos. Una vez, te dije, te avisé. Además, iba su mamá igual. O sea, nos llevó, nos dio un aventón. Es que luego salimos tarde de prácticas. Eso y más por ti. Y él le dice, ¿qué tanto más te harías? No, no, no. O sea, ¿qué estás prestando el diálogo? Ese tío figurado, o sea, metafóricamente. Pero tú dijiste que ya no le ibas a hablar a esa vieja, güey. Es la misma de hace un año. Ya pasó, güey. No quiero que te arriesgues, nena. Cuánta, te estoy poniendo yo más. Lo que yo también puedo hacer es faltar al rato al trabajo. Güey, esas eran tus cosas de que nos íbamos. Y pasó a cuidarte. Por eso no pasabas, ¿verdad? Por eso no pasabas por mí los últimos días al trabajo. Claro que sí. Como si no supieras qué te puedo hacer. Me da hoy el tiempo. Son tonterías. Ya, cálmate. No, mames, Orlando. Necesito de tus besitos en mi pancito para sentirme mejor. Ah, igual que sí te gusta, güey. En tu panzota, porque está toda borra. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Cada chica... Ah, no la defiendas. No, no, no la defiendas, pero cada chica tiene lo suyo. ¿Qué es lo suyo de Marianita? No, pues igual es una chica linda acá, pero es una compañera nada más. O sea, sí, igual atractiva y todo. ¿Y le diste besitos en la pancita? No, no, no. Es un tonto. Calma a ti. Bueno, pero tú aquí le dices... Las princesas no hayas por serías. Lo que tú quieras y mandes. Para eso me trajiste a pasar eso. ¿Cómo será para dónde sería el juego? Saliendo de aquí te caigo como maldición. Nunca serás una maldición. Eres una bendición hermosa y divina. Güey, qué bendición. Que me cayó del cielo y que me lleva al cielo con sus besos, con sus caricias, con su lengüita. Nunca me besó, espérate. Y cálmate. Cálmate, cálmate. Es cierto, cálmate. Te amo, flaquito hermoso. Lo que quieras, muñeca. Es la primera vez que me dices te amo, ni yo sé qué onda. Eres una bendición bien divina, grandota. Ni tú me dices así también. Yo soy la que más te ama. Jesús Cristo, bueno, en ese caso preciosa, yo también te amo. Lo puedo explicar. Y muchos huevos. No, sí, güey. Le estaba yo siguiendo el juego. No, pues, siguiendo el juego. Eres una reina. Y tú, mi reyesito hermoso. No, 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 tranquila, tranquila. No, 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 tranquila, tranquila. Tranquila, mamá. Mi reyesito bebé. Llámate, ya, ya, ya. No, que termines ya, que termines, f*** madre. Que termines. Ay, mi reyesito está bien. Es elena, compañera. Igual. Yo digo que no, por mucho tiempo. Ah, o sea que estás pensando en terminar la relación. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué desde un p***icio no me dices las cosas? ¿Por qué no tienes los huevos? Y el otro reino dizque celestial que ha de ser más un infierno bien feo y c***. Un infierno bien feo. ¿Viste tan? Ella lo dijo. Ella lo dijo. Yo no lo dije. El reino del verdadero cielo es al que te llevo yo. ¿Qué le contestó? Él le dice, siempre que te veo me llevas ahí. Y le dice, bueno, sí, pero te digo que ya no será por mucho. De los huevos y termina de llanta, mírame ahorita. Nomás de pensar en la d***la del pelo mal pintado. No déjala, está loca, está loca. Está celosa, está ardida la morra. Relax, espérate. ¿Qué mierda, Guaquín? Ya no tengo idea de qué hago tú. ¿Qué en tu teléfono? ¿Tienes tu dinero? No, no. Pues sí, no mames. ¡No lo perdones, amiga! Ya lo perdí, no mames. Dame mi cartera, quiero. Dame mi cartera. Dame mi cartera. Ay, amiga. Yo no sé ni siquiera para qué le hice caso de venir aquí. ¿Para qué? Para que descubrieras la verdad, amiga. Bueno, sí, la verdad es que qué bueno, pero... Las cosas no debían darse así. Vete a la mierda, vete a la mierda. Aguata. Ay, amigos. Descubrimos todo y más. Definitivamente ese... O sea, ay, a mí lo que me da mucho coraje es que, a ver, una cosa es ser infiel. Pero ya cuando estás hablando mal de tu pareja, cuando permites que le falten al respeto, también se me hace súper bajo, ¿sabes? Porque es una persona que se supone que amas. Una persona con la que compartes tu vida, tus ilusiones, tus amores, tu cama, tu aliento, tu saliva. Compartes todo. Y que se exprese de una manera fea que permita que te falten al respeto. Me parece horrible porque entonces una termina siendo una tonta, ¿no? Delante de la cara de todo mundo. Todo mundo sabe. Y una enamorada. Ay, no, qué horror. Yo sé que van a odiar este comentario, pero por favor, o sea, si ustedes saben que a alguien le están siendo infiel, díganselo. Que lo sepa. Yo sé que hay personas que a veces no quieren que les abran los ojos, pero hay que obligarlas. Y ni modo. Vamos a continuar. Tenemos otra perejita aquí, vamos a ver si sí o si no. Amigos, provecho. ¿Cómo están? Ay, no. Ay, me encantan sus looks. Gracias. Gracias. Ay, qué peso, no, no, no. Qué pena. Y pues muy bonita, me recuerdas a Lima de Scooby-Doo. ¿Tampoco sí? Sí. Gracias. Oye, amiga, hay muchos hombres que tienen f*** con mujeres con este corte. ¿En serio? Eso es culpa de la industria, pero sí. Te digo porque tengo varios amigos que es como el cabello así corto los vuelve loquísimos. No creo, pero bueno. Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo es para ti lidiar con esta atracción sexual? Porque estoy segura que lo sabes. O sea, vienes de rojo, vienes seductora. De todas maneras, ella no tiene la intención de vestir así de esa manera, solamente para provocar o ese tipo de cosas. ¿Y si no seas así, amor? No sé, la verdad es que no, no, este... Pues cada quien su rollo, ¿no? Pero, o sea, ¿tú vas a decir que no te sentiste atraído ni cautivado cuando la viste? ¿La conociste con ese look o...? Fue un poquito más diferente, pero bueno, eso a ti no te interesa. Es que cuando los conocimos estaba en prepa, tenía yo el pelo más largo. Me lo corté ya ahorita. ¿Y cuando te vio con el cabello corto, qué te dijo? No sé, ¿qué pensaste? No me dijo nada en especial, pero ¿qué pensaste cuando me viste con el cabello corto? No, pues este... Digo, pues cada quien, ¿no? Si ese es tu look, pues en parte no me queda más remedio que respetarlo y yo nada más eso. Ay, me encanta cómo se te ve. Oigan, les conseguí una mesa allá. Ajá. Porque los viven enamorados, ¿les parece si nos cambiamos? Claro, claro. Porque allá... No, yo creo que aquí estamos. Está ideal. Ahí vamos, amor, aparte hace frío. Está muy lindo, está romántico. Perfecto quedarme así. Con lucecitas. Ay, vamos a salir. Sí, se van a sentir súper bien, yo sé lo que les digo. Muchas gracias. Porque esta tibia como que es muy romántica, ¿no? Sí. Y luego yo digo, hay que disfrutarlo. Y acá les va a encantar. Ya les tengo una mesa. Vamos, perfecto. ¿Va? Venga, venga. Qué emoción. Está bien. Vamos. Y ya comieron, ya pidieron. Ya estábamos en el... Ya tomé postrecitos. Estábamos bien hasta que tú llegas. Ay, gracias. Me traje una mesa bien bonita. ¿Tienes algo de comer? ¿Quieres un postre? No, gracias. No es necesario. ¿No quieres que te recomienda un postre? No es necesario. ¿No le gustan los postres? Es medio payaso. ¿Qué signo eres? Scorpio, Virgo, Tauro. No creo en esas cosas. ¿Pero cuándo cumples años? En julio. ¿En julio qué es? ¿Qué día? Leo. Cáncer. Leo o cáncer, ¿qué día? El 8 de julio. Es cáncer. Ay, típico de cáncer. ¿Y tú qué signo eres? Géminis. Ay, yo también soy Géminis. ¿En serio? ¿Y qué le viste? Es que es magia. No sé. Lo conocí desde prepa. Y desde prepa, la verdad es que... O sea, son esos amores de toda la vida. O sea, bueno, yo lo conocí en prepa. Empezamos a andar hasta que salió lo de la pandemia. Cuando terminamos la prepa, me fui yo a estudiar a la Ciudad de México. Y ya cuando empezó la pandemia, yo me regresé a vivir acá. Y ya como que empezamos a hablar, empezamos a chatear y pues ahí como empezamos a ver y... ¿Y ahí surgió la relación? ¿Otra cosa? ¿Es todo? Sí te puede retirar, ¿no? Sí, yo se voy. Sí, amor, grosero. No, bueno, es que quería hacer como una dinámica con ustedes que va a sobrar la fidelidad. Pero estoy buscando parejas enamoradas y creo que ustedes no me funcionan porque... Y sabemos a lo que vas, entonces no es decir. Claramente, tú no estás enamorado, ¿verdad? No, yo sí estoy enamorada. Mira, tal vez no lo parezca, pero eso a ti, ¿qué? O sea, tú estás consciente de que no se nota que estás enamorado, de que no parece. Pues porque llegaste tú y por eso me incomoda. Yo estoy mala, ¿pero qué estoy enamorada? Yo no lo reflejo, pero de todas maneras, pues igual no es necesaria tu presencia. ¿Cómo es? Sí lo es, te voy a decir por qué. Porque mi amiga, a pesar de que eres un grosero, de que eres déspota... Yo soy como soy. Sí, a pesar de que eres como eres, ella te ama, te agarra de la manita, ella está contigo. Y yo creo que ese sería un muy buen momento para que les pudieras demostrar que tú la amas. Porque con tus acciones la puedes terminar alejando. A veces las personas estamos enamoradas y por miedo a perder a alguien, terminamos alejándola con nuestras actitudes, con nuestras acciones. A ver, te digo porque yo tuve una pareja así como tú, duré dos años y ya no pude con su... No, o sea, todo lo veía de malas, todo en gris, todo en negro. Y es como, no, no, Gemini, es muy feliz y muy social y quieres disfrutar los detalles y tú todo el tiempo como... Ya ves, amor. ¿No? Entonces sería muy bonito... Pero no es necesario que tengamos que reflejar nuestro amor a los demás. O sea, no, pero ahí no es así, niña. Bueno, es una muestra para con... ¿Cómo te llamas? Perdón. Gaby. Soy Gaby. Es una muestra para con Gaby. Vaya. ¿Tú cómo te llamas? Usiel. Usiel. Usiel y Gaby. Muchísimo gusto. Yo me llamo Elizabeth y yo ando haciendo dinámicas, como les dije, con parejas enamoradas. Rapidísimo. Les ofrezco mil pesos, 500 pesos a cada uno, a cambio de que intenten pasar la prueba de la fidelidad. A solo que la fidelidad no sea de sus principios como... No, claro que sí. Claro que sí. Bueno, tú sí, pero yo no. ¿Tú no eres él? ¿Tienes algo? ¿Me has sido infiel? Pues de todas maneras, este... Digo, eso... Si hubiese sido el caso, lo podríamos hablar. Ay, amor, no andas dromeando ahorita. No, no es broma. Esto es en serio. ¿Amor, ¿es en serio? No, no, no hay vida. Amor, a ver. A ver, aguanta, aguanta. ¿Me estás pidiendo decir aquí ahorita que... No. Mi amor, hay una cámara aquí. Mi amor, si tienes algo que esconder, dímelo ahorita. Y ahí es cuando, de repente, Listerio Rodríguez hace de las suyas. Escúchame. No hay nada que te esté ocultando, ¿va? Entonces saca tu celular. Estás usando celulares, ¿no? Sí. Entonces saca tu celular, si no tienes nada que ocultar. Y 100 pesos a cada uno. Amor, por Dios. ¿En serio? Aquí está el mío. Va. ¿Qué tienes que esconder? Saca tu celular, mi amor. Si no tienes nada que esconder, sécalo. No voy a sacar mi celular, entiéndelo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me da la gana. Ahí está. No me da la real gana. Entonces me voy de aquí. Ya me voy. Está bien, a ver. ¿Feliz? Sí. A ver. ¿Qué quieres llegar? Perdóname. Desbloqueado. Va. Porque tú no puedes buscar nada. Ok. Ya tengo los dos aquí. ¿Con cuál quieren que empecemos? Con el que gustes. Eh... ¿No? ¿Con el de él? Igual ya está desbloqueado, así que... ¿Quieren jugar un piedra, papel o tijera? A ver quién, o... A ver, pues... Ay, maldita sea. No sé por qué estoy haciendo esto. A ver. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Esa. Ok. ¿Es esta verdad? Sí. Ay, bueno. Sí la tiene de fondo de pantalla. Te ves muy linda. Gracias. Me gusta porque sí, aquí te ves como muy linda, pero... Pero... Igual sexy, ¿no? Y aquí es como fénfo, así de perirroja. ¿Alguna vez...? ¿Puedes apresurarte, por favor? Ay, me recuerda a un maestro. ¿No te recuerdas poquito a Embris? Sí. Mi amor, ¿qué te lo hizo? ¿Por qué estás así? Porque está ella aquí. Y ahora nos va a... Caliente arrecho en Telegram. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué te gusta ver esto? Mi amor, ¿qué es eso? Oye. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí que es garganta profunda este man. ¡Wow! Amor, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pedo, amor? ¿No te lo había dicho? No. ¡Hala! O sea, todas maneras, es que perdón. Ahí está. ¿Qué es eso? Contenido y videollamadas. Only FedEx. ¿Qué pedo, amor? A ver, escúchame, no te... Usiel. ¿Me permites, por favor? Usiel, que damos que nos íbamos a contar todo. A ver, permíteme, escúchame. Aguanta. Y dijimos que no ibas a ver todas estas cosas. Tú, cállate. Y yo me arreglo con ella. Yo quiero probar eso. No, no, no. Todo él es perfecto. Amo esos huevotes de macho. Bueno, aún así... Escúchame. Yo estoy en esos grupos porque a mí me metieron, pero todas maneras yo no... ¿Cómo que te metieron? ¿Cómo que te metieron? A uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, a... ¿Y dijiste que sí? A nueve grupos. Te metieron. Y son... ¿verdad? Sí. Amor, eres gay. Bueno, y... Y la pudiste haber dicho, ¿no? Y la pudiste haber dicho, ¿no? ¿Para que chicas andas conmigo? No, apenas estoy buscando los mensajes justamente. ¿Para que chicas andas conmigo entonces? Mira, si te puedes dar cuenta... A ver, escúchame, escúchame. Y ella te lo puede decir. Cuando entró al WhatsApp... Cuando entró al WhatsApp... Chat de veteranos de Dallas. Eso explica muchas cosas. Y de veteranos de... ¡No mames! ¿Y qué de Dallas me gusta? Se nota. ¿Sí? Inclusive, tú tuviste una movida con él, ¿no? ¿Movida? ¿Qué es eso? O sea, un pleito con él, ¿no? O sea, siquiera lo pudiste dañar con otra mujer. Tenías que meterte con hombres. Bueno, ¿y qué? Qué bárbaros tus colmillotes, hijo mío. ¿Te gusta que te encajen los colmillos? Antonio... ¡Oye! ¿Pero por qué? ¿Te puede...? Pero es que estamos revisando a ver qué... A ver qué más tienes. Porque mira, amiga, o sea... Tiene su Instagram... ¡No mames! ...lleno de hombres... ¡Qué peo! ...los culosos... El Abraham... No, 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 dáselo. ¿Por qué? Por favor, dámelo. Porque tú dijiste que no tenías mensajes. Deja que lo vea, deja que lo vea. ¿O qué más estás escondiendo? Bueno... ¿Qué más tienes o qué? A ver, escúchame. Sí, te engañé. ¿Y luego qué? Te engañé. ¿Tú no haces lo mismo? No, yo creo que no te engaño. ¿Tú no haces lo mismo? ¿No tienes una relación poliamorosa? ¡Claro que no, mi amor! ¡Revisa mi celular! ¡Revisa mi celular! ¡Yo no tengo nada que me escondas! ¡No tengo nada! ¿Y por qué? ¡Y revisen todo! ¡No tengo nada! ¡La guarda castrosa! ¿Quién es? ¿Quién es la castrosa, mi amor? No te importa. No necesitas saber nada. Por ahí funciona eso en la noche. Está bien, amor. Esa es mi conversación, amor. ¿Por qué me tienes guardada como la castrosa? Mi amor, ¿por qué me tienes guardada como la castrosa? ¡No me grites! Por favor, no me grites. ¿Estás feliz? ¿Qué estás? No, eres un hijo. Y todavía me guardaste como la castrosa. Me hubieras dicho que no lo querías y ya. Y te hubieras ido con quien se te diera la gana. ¿Y qué? ¿No lo notaste? ¿Y todos se te quisieran? ¿No lo notaste entonces? No, mi amor. Me lo hubieras dicho. Para esas es la boca. Por algo te llamé la corda castrosa. Para que dieras palabras y me hubieras dicho. Bueno, y ahí está. Ahora no se expusieron. Bueno, más a mí. Y a Miguel. ¿Quién es? Y otra mora. No mames. ¿Qué te gusta? Acuérdate que no le tienes que decir a nadie que somos amantes. No quiero que nadie se entere. ¿Oíste? La que come callada, come varias... ¡Asco! Amigos, ¿puedes decirle por favor que me digan el celular? La cuca y el... pero todo cuesta. Mi mejor amigo tenía razón. Nunca debes haber hablado contigo. No puedo creer que estuve enamorado de ti desde la preparatoria. ¿Y sabes por qué? Porque esto nunca funcionó. Y sí, mi error fue, no haberte lo dicho. Pero de todas maneras, y si te puse la corda castrosa, es porque simple y sencillamente me tienes harto. Siempre me andes tocando, no me dejes en paz. Y si te das cuenta, siempre, siempre me andas mensajando cada cinco pulitos minutos. ¿Sí? Y entonces de repente, ahora tengo que quedarte en esta situación. Es que quiero hablar contigo. Cuida, mi chico. Y si quieres, te puedes hacer. Gracias. Bye bye, se la cuida. Le voy a decir a todos tus amigos lo que eres ca... ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, amiga! ¿Qué haces de tipo, amiga? ¿Cómo es tu hijo estar con él? No sé. Yo pensaba que era una buena persona. ¡Ay! 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 ¡Qué horrible! Es descubrir que la persona que amas, que vi cómo ella le escribía a él esas palabras, esos mensajes. de cuando uno está ahí dándose en una bandeja de plata y pone su corazón y lo entrega al otro y de repente descubrir que esa persona que tú amas, que esa persona por la que seguramente tú darías la vida se expresa de una manera tan horrible de ti. Es, ay, son esas cosas que no le deseas a nadie. Pero yo sé que después de que este dolor pase, o sea, ella estaba perdiendo el tiempo con ese hombre. De verdad lo estaba perdiendo. Ay, no. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Sin duda creo que hemos aprendido más que en muchos capítulos. Me quedo con muchos sentimientos encontrados, con muchas cosas que reflexionar y yo estoy segura que ustedes también. Dejen aquí abajo en sus comentarios todo lo que sintieron. Hay que acompañarnos en esta emoción porque estoy segura que todos hemos pasado por algo así en algún momento o quién sabe, a lo mejor estamos ahí o nos va a pasar. Ya sabemos que nadie tiene nada asegurado y la vida es una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos rápido, a veces estamos lento. Pero es parte de la vida. Es parte de crecer. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones. Recuerden que me encuentran en mi Instagram como dice Rodríguez Oficial. Y bueno, hay chisme, a cántaros. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.